Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la misteriosa relación que existe entre misericordia y corrección divina. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia, que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. La relación padre-hijo es figura de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta relación se fragmenta cuando el hombre rechaza la paternidad de Dios. A causa del pecado, pretende convertir la libertad en autonomía y dejándose llevar por el orgullo, se contrapone a él y vive en una ilusión de autosuficiencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía de él y no le obedece. Experimenta entonces la aflicción de la prueba. Dios la permite con vistas a la salvación para que el pueblo pecador, sintiendo el vacío y la amargura del estar lejos de él, pueda abrirse a la conversión y al perdón. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo y dejarse corregir por él. La corrección forma parte del camino de la misericordia divina. Dios perdona a su pueblo. Siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Dios nunca cierra la puerta y le indica que el camino de la salvación no es el de los sacrificios, sino la práctica del bien y la justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. que el Señor Jesús nos alcance la gracia de acoger el perdón y la misericordia que el Padre ofrece gratuitamente a todos para que aprendamos a vivir como hijos suyos. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.